Sí, ya sé, llegaste a este video porque te gustan las waifus, porque sos un otaku cósmico deprimido por el cierre de las webs para ver, anime, las webs piratas, o sea, normal que sean eliminadas, ¿no? Pero en fin, que vengo a alegrarte el día porque ¿sabés de qué trata este video? Sí, claro que sabés, porque viste el título del video. Mienna-san, konnichiwa, bokuwa, juanito sei, korewa, subarashi, furikuniusu desu. Y hoy tenemos data cósmica a nivel dios Kamisama en bolas en su épica atalaya. Así que hablando de Kamisama, la atalaya, pon el bastón, que se estire y nos vemos allá arriba si entendiste la referencia, si no, este video no es para vos. Japón, como siempre, es muy Japón y los pinches amos de la galaxia están abriendo en Yokohama un museo lleno de mierda. Y no me refiero a arte de ese que es feo, feo. Hablo de caca justamente. Sí, sí, sí. Como escuchas, el Museo Soretil de la Bosta Cósmica, lo más chistoso es que cada sector tiene nombre caquil. Por ejemplo, el sector cacateractivo, donde podés interactuar con la bosta, el sector cacacenario, para poder sacarte fotos al mejor estilo escenario, la parte cacainteligencia. Y así, se va entendiendo un poco el concepto, ¿no? Eso sí, solo va a estar abierto del 15 de marzo al 15 de julio. El usuario de Twitter, KisagariJS6, creó esta épica obra de arte, según él en su cuaderno, pero para mí hay algo más ahí de la computadora. Pero creó esta épica obra de arte que no es ni más ni menos que una animación donde podemos ver el primer nivel del Super Mario Bros. de Nintendo, NES. Qué bueno, considerando que el muchacho es nippón, habrá sido el Super Mario Bros. del Famicom, ¿no? Y obviamente se viralizó el puto amo. Malas noticias para los fans de Your Name, porque se confirmaron una serie de datos, digamos, perturbadores para el live action que están cocinando. Lo primero, que el director va a ser Mark Webb, más conocido, claro, por ser el director de las dos pelis de Amazing Spider-Man, que, seamos sinceros, a nadie le importan, esas no existieron. Pero lo peor, que se superconfirma que va a tener un punto de vista occidental super mega yankee, siendo los dos protagonistas, un pibe de Chicago y una chica del campo de por ahí. Ni le estrenaron y ya me dio cagadera. Mención especial en esta edición de Furisky News, al padre mala onda que destruyó la ilusión de algún muchacho nippón. Allá se estila regalar chocolates en San Valentín, hechos por la chica o el chico en cuestión, ¿no? Pero, en este caso, el chocolate que una niña regaló, que ves en la foto, lo hizo el padre. Y todo viene hasta ahí, pero era tan amargo que tuvo que ir a contarlo en las redes. Un aguafiestas nivel dios japonés. Hoy mismo día en el que estoy grabando este video, y seguramente en el que lo suba, porque como es un video de noticias, lo tengo que subir rápido. Está realizándose la Toy Fair en Nueva York. Sí, dije Nueva York, no dije Japón, pero pará. Porque los cracks de Hasbro se la mandaron nivel Super Sentai épico cósmico. Al llegar al stand de Hasbro Power Rangers, hay un Dai Siujin real, o sea, bueno, real. Está uno de los trajes que se usó en la televisión. O sea, ese Megazord que estás viendo ahí se utilizó para escenas que viste en la televisión de Power Rangers o Siurenja, según que hayas visto. Después, entre mucho merchandising, hay un sector donde hay unos cuantos cascos, que eso siempre es interesante en este tipo de eventos. Y luego, además de eso, presentaron, como ves por ahí atrás y como te estoy mostrando ahora mismo, una nueva línea de figuras de Power Rangers. La serie Lightning Collection, de la cual presentaron 5 muñecos, 5 figuras, de las cuales una es exclusiva de GameStop, que es Goldar. Pero escuchá bien esto porque valen solo 19 dólares con 90 y algunos dirán, no, 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 lo que valen figuras de esa calidad, de ese nivel de detalle, en general es más. Y obviamente apenas esté disponible online voy a hacer la precompra del blanco y del orcel. En Japón se festeja el Día del Corpiño del Brasier todos los 12 de febrero. El pequeño detalle es que este año tomó otro color cuando un montón de hombres se lo tomaron a pecho y se unieron a la causa usando corpiño. Y eso que un montón de tipos fueron a trabajar encorpiñados, muy bizarro. El 22 de marzo en Japón, día donde comienzan a florecer los Sakura, se abre el Sakura Chill Bar. Pero que tiene de especial, este lugar va a contar con una pileta, una piscina de Sakura rellena de 1.2 millones de pétalos de Sakura, claro, una locura total. Y atención hablando de Sakura porque si andás por Niponia desde el 15 de febrero en Starbucks podés comprar un montón de productos sabor Sakura, claro, como rosquillas, tortas o hasta café. Así que si andás por allá no te olvides por favor de traerme algo, ¿no? Y vos que estás del otro lado, sos un fricazo edición hikikomori que no sale ni de su casa para decirle a la persona que ama que la ama. No temas porque es tu día de suerte. La empresa Kokunabi llegó para solucionarte tu problema. ¿Qué es lo que hace esta gente? Bueno, por el plan básico de 29.000 yenes van a tomar tu mensaje, lo que sea que quieras decirle a la persona que amas, van a irse, lo van a decir y después van a volver y te van a decir qué es lo que ella respondió. Pero después hay planes más caros y, bueno, supuestamente más épicos como el de 149.000 yenes. Este plan incluye 4 o 5 conferencias que te van a ayudar un poco a estar mejor preparado para toda esta historieta, ¿no? Que no sé bien para qué te preparan si en realidad todo lo hacen ellos, pero bueno. Y entre otras cosas hacen un análisis de datos de todas las variables para que puedas tener más éxito en este mensaje que no llevas vos, pero bueno, lo llevan ellos, pero para tener más éxito. En resumen, el servicio más épico para los introvertidos. Los otakus japoneses deben ser uno de los seres más ingeniosos de la galaxia. Miren lo que hizo este muchachín para poder bañarse siempre con sus waifus favoritas. Transformó las paredes de su baño en una suerte de onsen animero con sus niñas favoritas. Y eso, bueno, paja otaku nivel dios. ¿Alguna vez escuchaste hablar de Seiri-chan, el curioso personaje que representa al ciclo menstrual y que tiene su propio manga? Buenas noticias porque acaban de anunciar que se viene un live action de Seiri. Y eso, bizarriada nivel nipón. ¿Qué más puedo decir? La palabra ningyo en japonés suele traducirse como muñeco, pero en realidad sería algo más como figura. A ver, referencia a algo que en realidad no es un juguete. Y eso exactamente es lo que es este Batman ningyo. Una suerte de encapotado samurai kabuki para que tengas de adorno. Y la verdad que está tremendo. Quiero 10. La empresa japonesa de cosméticos LabCosme hace todos los años, por alguna razón, un estudio muy curioso donde miden los bustos de las japonesas. La idea es sacar un promedio de qué tamaño de busto tiene cada prefectura en Japón, que son 47. Este año midieron a 33.800 más o menos participantes y descubrieron algo épico. Las tetas están creciendo en Japón. No bajones y cercanas. Así como lo escuchás, en Tokio, por ejemplo, el pecho, el tamaño que tenía un año atrás, bueno, ahora en promedio es más grande. Así que si por curiosidad te interesa saber, por alguna razón, las pechugas más pequeñas se encuentran en las prefecturas de Fukui, Kyo, Toshiga o Itaizaga. Pero por el contrario, las pechugas más prominentes las vas a poder encontrar en Chiba, Kanagawa, Fukuoka y Osaka. Así que si vas a Tokio, como suele ir la gente en general, te aviso que Tokio, en la escala de los 4 diferentes tamaños tetiles, se encuentra en la segunda. Por lo tanto, está de la mitad para arriba, pero segunda. Y no sé qué utilidad tiene esta info, pero gracias LabCosme. La modelo japonesa Yuka Kuramochi, digamos que siempre fue famosa por su voluminoso trasero, cosa que no es nada común en aquellas tierras. Y pese a que podría mostrarles 400 fotos de la chica para vuestro deleite, prefiero comentarles qué fue lo que se viralizó de ella últimamente. Fue su casa. Porque al parecer tiene uno de los baños más frikis de la galaxia. Completamente tuneado con elementos de Dragon Quest, pero por si fuera poco el culo y el baño que tiene, el resto de la casa está lleno de cositas de Nintendo. Así que, Yuka, cuando quieras, invítame a tu baño a ser el número 2, que va a ser un placer. Te entrego a mi novia como forma de pago, lo que quieras. Pero invítame a ese baño. Miren esta belleza por Dios que está lanzando Bandai en su serie Tamachi Nations. Un puto citripio samurai. La cosa más delirante que nunca se me hubiera ocurrido que quería tener. Hablando de cosas japonesas, ya viste el programa de Marie Kondo en Netflix. Está todo el mundo hablando de eso, incluso admito, estoy doblando mi ropa como enseñó esta mujer en el programa. Pero qué pasó, lo curioso, bueno, es que se armó una ola de japoneses que de alguna manera están en contra de Marie Kondo. Lo que dicen es que esta mujer estaría lucrando con un montón de cositas que básicamente son la cultura japonesa. O por lo menos, las costumbres comunes. Porque gran parte de lo que ella enseña y lo camufla un poco en zen y esto y el otro, es lo que los japoneses tienen que hacer para poder vivir cómodamente en las casas que tienden a ser mucho más pequeñas en Japón que en Estados Unidos. Entonces, es clave doblar bien y es clave deshacerte de cosas. Y por otro lado, se han quejado también un poco de que vende toda esta película zen como si fuera algo común en Japón. Estar agradeciendo a la casa, estar agradeciéndole al calzoncillo que vas a tirar. Dicen, no, no somos así. Pero más que boicotear a Marie Kondo, lo que quieren es que ella aclare que es su personaje, que ella es así. No es que los japoneses son así, ¿se entiende? Así que cuando estés mirando el programa y digas, qué revolucionaria la japonesa esta que nos trae, es básicamente una japonesa que te enseña 3, 4 cosas que hacen en Japón porque no tienen lugar y después lo maquilla con la magia y ya está. Pero que es útil, es útil. Un mangaka llamado Chonosuke Kujirabake, el 2 de febrero estuvo comiendo en un restaurante. Lo curioso es que pidió un plato llamado Dragon Ball Takoyaki y que era 6 bolitas de Takoyaki con estrellas, como si fueran las esferas. Pero el tipo casualmente le llamó la atención que fueran solo 6 así que le avisó al hombre del bar que faltaba la séptima. A lo que el señor le respondió que si fueran 7 esferas aparecería el dragón y le destruiría el bar. El puto amo. Malas, muy malas noticias para los fans de Ariana Grande. Porque después de hacerse un tatuaje que decía algo en japonés que ella creía que era una cosa y que era otra, y después ir a arreglarlo y que vuelva a quedar mal, y posterior a que todo el mundo le hizo un bullying inexplicable, mandó a la mierda todo lo que tuviera que ver con Japón, con el japonés, etc. Dijo que no va a estudiar más japonés, que de hecho se de paso es una chica que habla un poco de japonés, y sacó todos los productos de su tienda que hacían referencia a Japón o tenían algo escrito en Hiragana. Ahora, la pregunta que yo le hago a todos los que están ahí del otro lado es, ¿la chica hizo bien en ofenderse de esta manera porque la gente ya se estaba pasando? ¿O al contrario, se ofendió un poquito de más y no sabe aceptar el humor? ¿Alguna vez te preguntaste qué piensa Eiichiro Oda, el creador de One Piece, sobre la gente que se pone muy pagerly con sus personajes? Bueno, te voy a dar la respuesta porque en el último volumen del manga publicaron el email de un fan que le consultaba si le parecía bien que esté enamorado de Nami. A lo que Oda básicamente respondió que, mientras compren el manga y vean su obra, que tenga las fantasías que quiera, que haga lo que quiera. Que lo que a él le interesa es que la gente lea su obra. Punto para Eiichiro Oda. Y si vos te querés llevar un punto también, dale duro, duro, duro al botón de like, suscríbete ahí, chequea la campanita y el otro botón que está ahí que dice unirte porque con eso me ayudás a seguir haciendo videos. Seguime en todas mis redes sociales, chequea la tienda del carajo, el enlace en la descripción porque hay gorras épicas como esta. Y ahora sí, ya sabés cómo es la vaina, soy Juanito Seiya, está haciendo una nueva ración épicamente kawaii de Furiki Niuzu. Te agradezco mucho que estés del otro lado. Y nos vemos la próxima. De wa ma traishu.